Bienvenidos a todos los que están aquí para compartir esta conferencia con nuestra invitada, agradecemos al Señor, ustedes saben que somos multifunción y por eso a pesar de todas las actividades que hemos tenido en estos días y que seguiremos teniendo, quisimos no desaprovechar a esta persona internacionalmente conocida y que hace mucho bien a la familia con esta conferencia que vamos a presenciar, como ya ven, la ideología de género y la destrucción de la familia. Agradecemos a Dios tenerla, a ella aquí y a la vez a todos ustedes para compartir este momento. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Televide, el canal de la familia que también van a ser beneficiados con esta conferencia y destacamos la presencia de todos ustedes aquí entre nosotros por eso vamos a iniciar con una oración y después le pedimos a la doctora Enma Boden que es la encargada por parte de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Familia y Vida de la Pastoral de Vida de esta Arquidiocesis de Santo Domingo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tenernos aquí para continuar esta misión de la formación de la familia y de la promoción de la vida y de la familia. Te pedimos que cada vez más nuestras familias sean más estables y que vivan los valores del amor, de la paz, de la no violencia, los valores de la honestidad, el valor de la unidad, de la comunión y que las familias puedan imitar a la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Vamos a llamar a Magdalena e Ismael que antes den un saludito. Son los coordinadores junto conmigo de la Pastoral Familia y Vida de aquí de la Arquidiocesis de Santo Domingo. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta gran oportunidad que tenemos, ¿verdad?, en esta ocasión para seguir, pues, nosotros en esa lucha que hemos sido convocados, que hemos sido llamados y esta noche, pues, tenemos esa oportunidad de seguir reflexionando, de seguir, pues, desarrollando herramientas para nosotros poder abordar a tantas familias que nos cuestionan cómo poder enfrentar, abordar esa situación que se nos va presentando, ¿verdad?, esa lucha con relación a la ideología de género. Así que sean ustedes bienvenidos, todos los que están aquí presentes. Del mismo modo, pues, todos los que nos siguen a través de Televida, el canal de la familia. Es importante tener herramientas para cada día defender a esa institución que Dios nos ha regalado, que es la familia, ese tesoro, que es la mejor forma de educar un ser humano. Y la ideología de género, tenemos claro que es una de las grandes amenazas que tiene para destruir nuestro tesoro. Así que, con la ayuda de Dios y las personas que tienen el conocimiento, en el día de hoy esperamos tener más herramientas. Llamamos a la doctora Emma Boden para que nos presente a nuestra invitada. Buenas noches. Realmente es un privilegio poder presentar un poquito de la hoja de vida de esta mujer inmensa que responde al nombre de Sarah Huff. Es una ex feminista y fue líder del movimiento femen en Brasil, siendo considerada la feminista más importante de la historia de su país. Luego de pasar por la traumática experiencia del aborto, se convirtió al catolicismo y hoy es mamá de Héctor, un niño de siete años. Licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una especialización en políticas públicas y una formación especial en educación perinatal. Es analista político, habiendo brindado consultoría privada a partidos políticos y parlamentarios de toda Latinoamérica. Actualmente es docente en las modalidades de posgrado y diplomado en la UNICervantes, en el Instituto de Investigación Social de la Universidad Juan Pablo II y en la Academia Latinoamericana de Política y Cultura. Conferencista Internacional, impartió más de 800 conferencias en 16 países, sumando más de medio millón de personas formadas a través de sus conferencias y clases. Ocupó el cargo de Coordinadora General de Políticas Integrales y Embarazo y Maternidad en el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos en el Gobierno de Bolsonaro en Brasil, desarrollando políticas públicas y programas gubernamentales para atender mujeres embarazadas, parturientas y madres en general en situación de vulnerabilidad social. Con un gran aplauso, recibamos a Sara Han. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por venir. Después de presentarme tanto así, vamos a hablar un poquito de la ideología de género y algunas herramientas también para recuperar o evitar un poco de este tipo de ideología en nuestras familias. Es importante, es muy importante, siempre que estamos luchando en contra de alguna cosa, siempre tenemos que saber en contra qué estamos luchando. porque muchas veces sabemos por el sentido común que eso es mal, pero no sabemos siquiera explicar para una otra persona qué es, de qué se trata, de dónde ha salido. Entonces, yo personalmente al principio, cuando escuché por la primera vez qué es esta cosa de ideología de género, yo quería expresarme y decirle a los otros qué era. Pero, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica algo que no es real? ¿Cómo se explica algo que es tan insano? ¿Cómo se explica algo que posiblemente fue criado de la mente más perversa del mundo y que no tiene nada que ver con la realidad? A una persona normal, a una vecina, a mi compañera que tiene su hijo que está allí en una escuela, donde las cosas, ¿cómo explico eso? Entonces, yo digo que la primera herramienta que tenemos que tener para luchar en contra de alguna cosa es saber en contra qué estamos luchando. Imaginen un campo de guerra. ¿Qué es la guerra? La guerra es una disputa entre dos o más agentes por un territorio, por poseer un territorio y después hacer el mantenimiento del poder bajo este territorio. Pero, ¿cuándo vamos a la guerra? ¿Cuándo pensamos en una guerra? Ningún ejército va a la guerra sin antes conocer el ejército enemigo. Y no es solo conocer el nombre, es conocer su entrenamiento, qué tipo de armas utiliza, qué tipo de munición, dónde fueran entrenados, el campo geográfico, el tipo de aire, de clima, qué comen, las técnicas de inteligencia. Todo eso es necesario saber antes de desarrollar las técnicas que necesitamos para después irmos a la batalla. Entonces, muchas veces tenemos buena voluntad, disposición, pero no tenemos estrategia. Nos metemos en la guerra y perdemos la guerra. ¿Cómo podemos perder la guerra si somos mayoría? Somos la mayoría, ¿no? Pero estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestro enemigo ni el territorio donde estamos peleando. No tenemos las armas correctas para dar esta batalla. Yo digo que una lesión muy... que muchos de nosotros ignoramos es la básica, aprender el idioma. Muchas veces no conocemos nuestro propio idioma y dejamos a esta gente nos engañar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos algo? O sea, levanta la mano ¿quién ya se sintió así alguna vez en la vida? ¿Quiere explicar algo? ¿Quiere defender una idea? ¿Quiere argumentar alguna cosa? Pero no fue posible transmitir, hacer este movimiento, sacar de aquí y pasar por aquí. Parece que está todo aquí. pero no es posible transformar eso en palabras como tenemos aquí y cuando vamos a hablar no sabemos. ¿Sabes por qué? Porque hace por lo menos unos 50 años que pasamos por un procedimiento llamado embrutecimiento programado. Fuimos programados para sermos tontos, burros, brutos, idiotas, imbéciles, inútiles. Ah, perdón, imbéciles útiles porque somos imbécilizados propósitadamente y somos útiles a una ideología. Nos quieren imbécilizados pero nos quieren útiles para servir a esta ideología. entonces no sabemos leer, escribir ni interpretar mucho menos reproducir algo sencillo. Tenemos una dificultad muchas veces, muchas veces, cuántas veces nos peleamos o malentendidos y hablamos del mismo idioma. Entonces eso es un reflexo de cómo vamos mal. Entonces primera lección aprender a hablar nuestro idioma. Entonces ay Sara ¿cómo hacemos? No sé, ustedes son los hispanohablantes yo más o menos me comunico estoy ahí en español ahí vamos. Entonces ustedes ya tengan certeza que así como los portugueses dejaran una tradición riquísima del idioma los españoles los dejaran también. hay que estudiar. Parece tonto pero el dominio del idioma es algo básico para que podamos nos comunicar pero también entender lo que están haciendo con nosotros. Entonces ese es un punto básico. La segunda cosa es conocer la historia. Muchas veces la gente me cuestiona ay pero no quiero saber de dónde ha salido la ideología de género. Yo quiero las herramientas para mi familia. Sí, pero si tú no conoces tu enemigo ¿cómo sabe cómo luchar en contra él? El estudio de la historia es imprescindible para que podamos tener un sentido de humildad y de hierarquía de paciencia para entender qué fue lo que se pasó y cómo podemos aprender con lo que se pasó en la historia para que podamos evitar algo en el futuro o nos basar en el pasado para desarrollar una estrategia para conquistar algo en el futuro. Entonces aprender la historia. ¿Cuál es la historia de la ideología de género? Vamos a ver un poquito ahora. Si puede pasar por favor. Primera cosa, primero vamos a estudiar el idioma ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es un instrumento, no es el fin, es un instrumento. El fin es el dominio total, el poder bajo nosotros. La ideología de género es un camino, el feminismo el otro, el aborto el otro, la diseminación de la homosexualidad es otro, estas ideas de el ecologismo es otro, la idea de superpopulación es otro. Entonces hay un montón de diferentes estrategias para poder controlar a las personas. Entonces la ideología de género es un instrumento de control del comportamiento humano que tiene como objetivo final separar la sexualidad humana de su naturaleza y explicarla solo a través de la cultura. Tiene como técnica dar otro significado a las palabras para hacer las personas empáticas a una causa inexistente. ¡Ay, pobre de los homosexuales! ¡Pobre de los dolos transexuales! Es una causa inexistente. Y oprimir cualquier cuestionamiento usando la coerción estatal y el discurso de políticamente correcto. Es una definición muy larga pero vamos a entender cada pedacito de ella despacito para tenernos muy bien en nuestra cabeza. Siete. ¿De dónde sale? Entonces es obvio que es una tradición que va a venir desde la revolución francesa, todo el pensamiento iluminista, toda la idea de liberalización radical, de separar el divino del humano, separar Dios del humano, Dios de la política, sacar Dios del imaginario de las personas. Pero quien mejor va a sintetizar eso por escrito por escrito es la feminista Simone de Beauvoir que escribe la famosa frase en uno de sus libros, el libro lanzado en 1959 llamado El segundo sexo, que es no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, básicamente, la ideología de género dice que nadie nace mujer, olvídate del sexo biológico, nadie nace mujer, nadie nace hombre, y nuestro género, nuestra sexualidad va se formando a largo de los años basado en las experiencias que vamos adquiriendo conforme los años y el tiempo. No es, no está, no estaría conectado con nuestra biología. Siguiente. Y en 1960 John Money fue un cientista llamado John Money fue el primer a utilizar en el campo científico la palabra género. ¿Qué es género? A unos 10 años, 15 años atrás, no usábamos la palabra género para decir femenino y masculino. Usábamos sexo, sexo masculino, sexo femenino. Género, no tiene nada, la palabra género no tiene nada que ver con la sexualidad humana. La palabra género es una inclinación lingüística para distinguir adentro del campo del lenguaje lo que es propio de una mujer, de una hembra, lo que es propio de un macho. Entonces, principalmente el idioma latino, todos los idiomas derivados del latín, el micrófono, la silla. Entonces, eso es género, la inclinación lingüística para designar las palabras en el masculino y el femenino. Eso nada tiene que ver con la sexualidad humana. Pero utilizar una palabra, le atribuieron un nuevo término y bombardearon eso en la sociedad. Entonces, vamos a ver que eso sí es una técnica para destruir a la familia. John Money fue la primera persona que en el campo científico deja de usar la palabra sexo y empieza a usar la palabra género para referirse a una supuesta identidad que el ser humano tiene que no tiene nada que ver con su sexo biológico sin ninguna prueba de que eso es real porque no es real, no existe, el género no existe. Pero cuando de repente cientistas empiezan a hablar sobre eso, cuando cientistas son pagos, financiados para producir material escrito, investigaciones científicas, de repente las personas miran, ay, pero los cientistas están hablando de eso, entonces posiblemente es verdad. Si los cientistas están hablando, entonces es porque eso es real. Entonces se empieza a utilizar la ciencia como un instrumento del control del comportamiento de nosotros. Siguiente. En 1969, Kate Millett, una feminista muy famosa para su tiempo, escribe el libro La Política Sexual. En la página uno, escribe, en efecto, en el contexto de una política sexual, las transformaciones verdaderamente revolucionarias deberían influir a la escala política en las relaciones entre los sexos. ¿Qué significa? La famosa frase el personal es político. Eso se tradució, se resumió en el personal es político. Eso significa que todas las cosas que son del campo de nuestra vida personal deberían ahora ser influentes en la escala política. Nuestra sexualidad, si a mí me gusta, hombres o mujeres, eso no importa la sociedad, no importa el Estado, ni estamos entrando en el mérito si está mal o bien. Pero la sexualidad es algo del campo privado. No se discute en público, no hay por qué politizar una relación sexual. Entonces, eso no importa. Si me gusta hacer sexo con, no sé, un novieto, hasta aquí estamos hablando de cosas lícitas, no estamos hablando de niños, animales. Si me gusta hacer sexo con más de una persona, cierto, errado, bien, mal, no es de mi cuenta, porque eso es de la escala privada de una persona. No hay que hablar sobre eso, no hay que traer este tema, no hay que discutir este tema. ¿Qué me importa? No importa. Por ejemplo, en Brasil, en México, en Colombia, es prohibido poner en los restaurantes la sal arriba de la mesa. No se puede, es ley. Para no estimular el consumo de sal. ¿Qué le importa a un político el tanto de sal que yo pongo en mi comida? Pero esto es ley, parece chiste, pero es verdad. No se puede. Entonces, los políticos legislan sobre todo en nuestra vida personal. Entonces, el personal es político. Yo como mamá, yo debería elegir qué mi hijo va a estudiar. ¿Por qué hay que tener un ministerio de la educación que va a decidir exactamente todo, 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 en todos los aspectos que mi hijo tiene que estudiar? ¿Y quién es el ministro de la educación? ¿Quién son los secretarios? ¿Quién produce el contenido? ¿Por qué yo no puedo enseñar a mi hijo? ¿Por qué yo no puedo criar una escuela local basada en mi realidad local con profesores comunitarios? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué tiene el estado que ver con lo que yo estoy enseñando a mi hijo? Si mi hijo a los 14 años quiere empezar a trabajar, seguir el oficio del papá, ¿por qué no puede? Ay, trabajo infantil. Sí, mejor que esté en la esquina entonces tomando droga. Entonces, ¿por qué el estado tiene que decidir cuándo mi hijo quiere empezar a trabajar para guardar su dinerito para comprar algo que quiera? No estamos hablando de trabajo infantil, estamos hablando de un padre que quiere enseñar su oficio a su hijo y transmitirlo por herencia. El personal se volvió político. El estado empezó silenciosamente, despacito, despacito, regular cada aspecto de nuestra vida, disfrazado de buenas políticas públicas para nuestro desarrollo como sociedad. ¿Sí? Entonces, la teoría feminista dice que a la mujer habría que hacer una revolución contra el hombre para entonces llegar a su felicidad. Y ella, Kate Millett, enseña, nos da la recepta de cómo hacer esta revolución sexual. Y ella escribe en la página 1 del libro, una revolución sexual exigiría ante todo el fin de las inhibiciones, o sea, de las vergüenzas de los tabules sexuales, especialmente aquellos que más amenazan el matrimonio monógamo tradicional. Ella está diciendo, para la mujer ser feliz hay que hacer una revolución sexual y para hacer una revolución sexual hay que empezar a perder la vergüenza de practicar todos los tabules sexuales posibles, principalmente los que más amenazan el matrimonio monógamo tradicional. Hay que empezar a practicar la homosexualidad, la ilegitimidad, o sea, traicionar nuestros novios y maridos, las relaciones sexuales prematrimoniales y el sexo en la adolescencia. Entonces, eso ella escribió a 50 años atrás. Eso no es nuevo, estaba ya. Ella escribe en la página 10, de la misma manera sería conveniente reexaminar las características definidas como masculinas o femeninas y reconsiderar su valor en el aspecto humano. La desaparición del papel ligado al sexo y la total independencia económica de la mujer destruiría al mismo tiempo la autoridad de la estructura económica. En consecuencia, para los menores sería el fin de la situación actual, que los reduce a la condición de incapacitado y los priva de todos los derechos. Si los niños fueran entregados a profesionales, escuelas, ¿cómo se llaman las tías que cuidan a los niños? Nanes, nanas, guarderías, las madres estarían más libres y eso acabaría por destruir la estructura familiar. ¡Ay, qué padrísimo, qué bacano! Las mujeres ahora salimos de trabajar, trabajar, ahora las mujeres trabajamos para pagar a otras mujeres para criar nuestros niños. ¡Qué inteligentes somos, ¿no? ¡Qué buen negocio hicimos! Es muy posible que una obra literaria funcione como una máquina de guerra en su tiempo, escribe Kate Millett. Una obra literaria, una película, un diseño, un libro, todo, una música, es eso que vivimos hoy. La guerra continúa, pero no es más una guerra física, una guerra geográfica, es una guerra, ¿vola? Ahora, política, ideológica, es una guerra entre el bien y el mal. El bien, obviamente, es la mayoría y seguimos perdiendo, ¿no? Siguiente. En 1972, la fundación Ford, ¿por qué quiero hablar de las fundaciones internacionales? porque República Dominicana es el país en toda Iberoamérica donde más las fundaciones internacionales meten plata para subvertir los valores. No sé qué tiene de especial esta isla que la gente los encanta, los encanta. Mira qué interesante, de repente, si fuéramos a observar un gráfico de producción de libros sobre feminismo, por ejemplo. Vamos a ver que los años 50, sí, 60, de repente, los años 70 aumentó. ¿Fue porque el interés sobre el tema de repente se popularizó? No, fue porque la fundación Ford empezó a regalar becas millonarias a muchas escritoras para que empezaran a escribir sobre el tema. es así que funciona, no es porque espontáneamente las mujeres decidieran escribir sobre eso, fue porque fueron financiadas para eso. Siguiente. En 1973, Monique Wittig escribe un libro llamado El cuerpo lesbiano con dos teorías. La primera sería que las lesbianas no son mujeres. Ella, como lesbiana, no se sentía representada en el campo femenino, tampoco se sentía representada en el campo masculino. Entonces, ella decidió, decido ahora y ya, ella decidió que las lesbianas no eran mujeres, tampoco hombres, y que se, estaba más para algo ahí intermediario, que era un tercer sexo. Entonces, ella empieza a decir que la mujer lesbiana es un tercer sexo, porque no le gusta ser femenina, pero le gustan las mujeres, pero no quiere ser, pero tiene un asco de los hombres, no quiere ser hombre, entonces ella no se sentía ahí. Y también introduce el término de heterosexualidad compulsiva. Ella empieza a decir que si la mayoría de las personas en el mundo son de heterosexuales, es solamente porque los heterosexuales enseñan a sus hijos que hombre es hombre, mujer es mujer, y que ellos son heterosexuales, y que eso está mal, y que eso es una gran violación de los derechos humanos de los niños, privar de ellos la posibilidad de conocer la homosexualidad y poder entonces elegir este camino. ¿Por qué yo les digo que es importante conocer el enemigo? Porque el activista homosexual va a decir pero yo nací así, yo nací así, eso no se puede cambiar. Pero la teórica que inventó todo eso está diciendo que está diciendo el revés. Por eso es importante comprender la historia. La propia teórica del movimiento está diciendo que si apresentáramos la homosexualidad a los niños, ellos serían libres para elegir. Entonces es posible porque ellos van a decir que no, solamente queremos representar la homosexualidad o en los cartoones y todo eso a los niños por la diversidad, por los derechos humanos, que eso jamás va a ser algo para influir en su decisión. lo que queremos no es eso, lo que queremos es que nosotros como individuos seamos respetados, no es eso que dicen. Mentira. Y la mentira está ahí. Por eso es importante estudiar historia. ¿Entienden? Entonces, siguiente. en 1990 la fundación Ford empieza a financiar otras becas, aquellas eran llamadas Women's Studies, ahora es llamada Women's and Gender Studies. Ah, pusieron otra palabrita ahí. De repente, en los años 90, hubo un boom de investigaciones científicas, publicaciones, libros, publicaciones científicas sobre género. ¿Por qué? Era interesante. No, les pagaron para hacer. Entonces, no es que espontáneamente los cientistas se interesaran sobre el tema que parecía conveniente para el desarrollo de la sociedad. No, los pagaron. ¿Viste? De repente, nosotros, tontos, piensamos, no, los cientistas están hablando, entonces, ¿es por qué? Es verdad. No, fueron pagados. Siguiente. En 1990, Judith Butler, muchos la conocemos, escribe el libro Problemas de Género, que es como la Biblia de la ideología de género rescató rescatando todo lo de Simone de Beauvoir, de Monique Huitig, diciendo exactamente eso, que el género es esta identidad, es como nos sentimos, como nos vemos, como nos auto-percibimos, que eso no tiene nada que ver con nuestro sexo biológico. Pero, qué interesante, qué interesante, ¿no? Vemos, podemos ver Dios, Dios, ¿no? Y si fuerzamos cualquier persona, Dios existe y hay que respetarlo, van a nos llamar de fundamentalistas religiosos, extremistas, no sé qué. Tampoco se ve el género, yo no veo el género, ¿cómo puedo saber que existe si yo no veo? Entonces, ellos están diciendo que sí, que existe y están poniendo en la ley. ¿Por qué entonces sería, ¿por qué sería absurdo si yo creo en Dios? Yo no veo a Dios, pero yo creo en Dios, puedo hacer un proyecto de ley obligando todos a creer en Dios, a todos a hacer, ¿esto cómo se dice en español? Enseñar, no, eso, yo, eso, hacer el señal de la cruz, per, persignarse, ¿no? Yo no puedo hacer eso, pero ¿por qué no? Dios existe, es que yo no puedo ver, pero quieren hacer la misma cosa, ¿por qué yo no puedo obligar a nadie a creer en Dios? porque yo respeto la individualidad de cada uno y esto es algo de mi vida privada. El género no se ve, pero ¿por qué entonces quieren me obligar a ser partícipe de esta insanidad? pero quieren, perciben como cambiar el género por Dios para ellos sería absurdo, pero para ellos es una cuestión de derechos humanos. Siguiente. en 1995 fue la primera vez que la ONU empieza a hablar de eso y ahí fue cuando la cosa se acabó porque a partir de ahí todos los países signatarios de la ONU pasaron por una injerencia, injerencia es cuando alguien se mete en tus cosas sin tu permiso se pasó por una injerencia todos los países signatarios de la ONU ahora haberían que incorporar este nuevo vocabulario que llega listo ya de la ONU en las políticas entonces en todos los países empieza entonces ahí está consolidado ya la palabra género siguiente ¿alguien leo este libro 1984? yo los recomiendo mucho o por lo menos que vean la película George Orwell fue un escritor increíble y parece que fue profético todo lo que escribió por más absurdo que parecía estamos casi que un nivel arriba de lo que escribió y él escribe el totalitarismo consiste en cambiar el lenguaje manipulando el sentido de las palabras con el doble objetivo de proporcionar un modo de expresión para las ideas generales y las costumbres mentales de los devotos de la nueva ideología y hacer imposible cualquier otro modo de pensamiento la clave para eso fue el cambio del lenguaje siguiente Monique Wittig la misma que escribió el cuerpo lesbiano que escribió sobre no se puede dejar los niños sin conocer la homosexualidad ella escribe sobre el lenguaje ella escribe en su libro el lenguaje es un instrumento que no es considerado misógino o sea que odia a las mujeres en sus estructuras y no solamente en sus aplicaciones el lenguaje puede excluir o incluir a las mujeres es interesante ¿por qué? porque el lenguaje puede incluir o excluir porque el lenguaje es preciso el micrófono la silla madre de latín de matrix algo que se genera entonces una madre no puede tener relaciones sexuales con el hijo porque el hijo es algo generado de la matriz pero la madre puede tener relaciones sexuales con el padre porque es lo que complementa la matriz el lenguaje naturalmente designa las posiciones de la familia y las posiciones de cada individuo en su nivel en la vida en sociedad entonces el lenguaje es importantísimo para designar nuestra vida en paz y tranquilos en la sociedad cuando los ideólogos de género perciben eso escribe el lenguaje es la reguladora jurídica de las normas comportamentales de los seres en sociedad es el lenguaje patriarcal que con sus estructuras heteronormativas y patriarcales separa las relaciones sexuales libres oponiéndose a prácticas como la del incesto por ejemplo la feminista está nos diciendo escribiendo en la página 61 de su libro que el incesto sería una práctica libre pero hay gente que va a decir que el feminismo es sobre ayudar a otras mujeres ¿por qué? porque no estudian su propia doctrina por eso que estoy diciendo el lenguaje determina cada pequeña cosa en su posición natural si esto se llama hijo no se puede cruzar con lo que es llamado madre ¿entienden? yo no puedo poner en mi boca algo que es llamado veneno por eso cada cosa lleva un nombre yo pongo en mi boca algo que es llamado comida si es llamado comida es porque algún individuo a millares de años ha decidido probar y ver que eso sirve para alimentar para nutrir entonces regaló un nombre que tiene que ver con eso el lenguaje es poderosísimo entonces siguiente ah entonces Butler la Judith Butler en la página 18 entonces escribe para la teoría del feminismo el desarrollo de un lenguaje capaz de representar las mujeres completo adecuadamente pareció necesario a fin de promover la visibilidad política de las mujeres o empezamos a hablar de inventar un nuevo lenguaje entonces para representar adecuadamente las mujeres eso ella escribió en 1990 entonces ustedes piensan que esta cosa de lenguaje inclusiva tiene 2, 3, 4, 5 años no, 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 no tiene más de 30 ella escribe en la página 67 los regímenes de poder heterosexuales y falocéntricos de nosotros ¿listo? a través de la imposición del lenguaje de la técnica de la repetición ejecutó un mecanismo de reproducción cultural de las identidades de que para subvertir esta dinámica basta con utilizar la misma técnica con los términos resignificados traduciendo los ideólogos de género descubrirán cómo los individuos los seres humanos aprenden a hablar ¿cómo aprendemos a hablar? ¿cómo yo enseño a mi hijo que esto se llama biberrón? por ejemplo yo no voy a decir hola mijito un nene un recién nacido esto se llama biberrón biber del latín significa no sé qué y ron del griego significa no es así que aprendemos a hablar aprendemos a hablar por el método de repetición entonces mi bebé va a aprender que eso es un biberrón porque él va a escuchar ay no te pongas a llorar aquí está tu biberrón ah terminado dame tu biberrón constantes veces él va a conectar los fonemas biberrón con este objeto entonces vas a ver un perro aprende su nombre sí un gato los gatos no sé creo que aprenden pero si llamamos ellos no ven no hacen caso no pero no son arrogantes entonces así aprendemos y más tarde vamos a conectar los fonemas el sonido con el objeto y los símbolos escritos así funciona el lenguaje cuando descubrir en eso que nosotros aprendemos a hablar a través del método de repetición la clave ellos nosotros los heterosexuales opresores no sé qué a través de la imposición del lenguaje de la técnica de repetición nosotros supuestamente ejecutamos un mecanismo de reproducción cultural fuimos reproduciendo eso culturalmente toda la cuestión del lenguaje y para subvertir esta dinámica basta con utilizar la misma técnica solo que con los términos resignificados brillante demoníaco página 250 solo dentro de las prácticas de significación reproductiva se hace posible la reproducción de la identidad es la historia habla 50 veces habla cuenta una mentira una mentira 100 veces hasta que se vuelve verdad ¿cuáles son los lugares preferidos para conducir este proyecto de repetición? ella escribe escuelas medios de comunicación leyes y en las decisiones judiciales y ustedes creen que empezó ahora la destrucción de la familia eso ella publicó en 1990 pero ella se basó en todo el material de Boboá de los años 50 de Millet de los años 70 y de Huitic de los años 70 y todas las fundaciones metiendo plata en los bolsillos de ellas para que pudieran estudiar y estudiar yo les pregunto señores dominicanos ustedes del movimiento pro-ide del movimiento pro-familia ¿cuántos intelectuales ustedes están financiando para hacer eso? me vergüenza y ustedes piensan que como que van a vencer eso marchas vamos a hacer marchas ¿para qué? la marcha es un instrumento ¿para qué? no entonces vamos a elegir un montón de candidatos pro-familia ¿para qué? porque aquí hay un montón de candidatos hay un montón de marchas un montón de conferencias y las cosas siguen si no viene por la política viene por Netflix si no viene por un proyecto de ley viene por el reggaetón y ustedes son mayoría algo no está cierto ay es que no tenemos financiamiento porque son burros yo estaba diciendo es posible que yo soy un genio ay es porque no tiene quienes financia es porque no buscan hay un dicho en Brasil que Dios ayuda quien temprano madruga entonces quien temprano despierta ¿a quién interesa que continúe naciendo gente en este país? empresarios de qué rama están interesados? pañales ¿qué más? leche educación infantil ropitas ¿por qué nadie pidió plata a esta gente hasta ahora? ay es porque no son verdaderos proveedores no importa no importa no importa esta gente no quiere tener sus ganancias no quieren entonces ¿por qué nadie ha hecho aún un estudio de las acciones en la bolsa de valores de todo eso para llegar mira si se continúa muriendo gente o sea se aprueba el aborto se aprueba el matrimonio homosexual la ideología de género esto va a afectar la producción no sé qué la gente deja de nacer tus negocios ¡pum! dame la plata yo arreglo esta gente hace eso hace 200 años y ustedes están así vamos a orar orar está bueno pero orar sirve para que Dios nos dé fuerza nos dé discernimiento la marcha no sirve para poner miedo en un político para trabajar con la política está el cabildeo la marcha sirve para comunicar un problema una situación a la comunidad a través de la prensa las lentes que están ahí para fotografar ¿no? entonces ustedes tienen un montón de herramientas pero para cada problema hay una solución y una estrategia diferente ¿sí? siguiente ¿ah no? sí ¿cómo es la técnica? la técnica la técnica es dar un nuevo significado al término la palabra homofobia existe no ¿qué es homo del latín? ¿qué significa? hombre persona ser humano individuo humanidad y fobia y fobia es la peor que miedo la fobia es una condición psiquiátrica donde el enfermo mental el paciente psiquiátrico que la tiene muere de miedo de alguna cosa sin razón sin explicación ¿qué sería la homofobia? una enfermedad psiquiátrica donde el paciente que la tiene que la lleva muere de miedo sin tamaño sin explicación de personas ay yo no soy homofóbico claro que no uno tiene miedo de personas ellos inventaron un término construyeron un término nuevo atribuyeron un significado pusieron un montón de cientistas a hablar de eso un montón de cantantes personalidades políticos bombardearon eso en vosotros a través de los medios de comunicación y entre medios de comunicación educación entretenimiento y ustedes reproducen feminicidio violencia de género ¿qué más? un montón de empoderamiento un montón de tonterías ustedes están prohibidos de decir ay yo estoy en contra en contra el movimiento LGBT TTTTTT TTTT no sé qué cuántos sexos existen dos entonces ¿por qué ustedes legitiman algo que no existe? es como agarrar una espingarda para golpear al inimigo una espingarda que tiene el cano que hace así Ustedes están utilizando un arma que el inimigo inventó para intentar combater al inimigo. Ay, Sari, ¿cómo decimos decir? No sé, ustedes son los hispanohablantes. Yo digo, yo estoy en contra del lobby gay. Yo estoy en contra del lobby homosexual. Yo, ahí el feminismo, yo estoy en contra del gaysismo. No, ya, no hay que legitimar lo que no existe. El lenguaje. Quien tiene la palabra tiene el poder. Por eso que uno de los pilares de la Santa Iglesia es la palabra. Es cuando no inventan nuevos términos, se apropian de los que ya existen como género. Inclusión, diversidad, democracia, derechos humanos. Al punto que estas palabras son legítimas y son reales y nosotros, tontos, dejamos de utilizar esta palabra porque ya piensamos en esas palabras. Esta palabra ahora pertenece al vocabulario de ellos, de los progres. Basta de sermos tontos. Palabras no tienen sentido político. Palabras no tienen partido político. Palabras son parte, son la parte de una, del lenguaje, de comunicación. Hay que retomar para nosotros estas palabras. No hay que dejarlos utilizar eso. Ellos no pueden ser dueños de la cultura, de la tradición. El lenguaje es una tradición. ¿Cuál es el otro pilar de la Santa Iglesia? Tradición. Siguiente. Entonces, estas son solo algunas noticias que muy probablemente todos ya leemos. Ley castigaría con cárcel a quien no use pronombres preferidos por transexuales de Estados Unidos. Esta noticia 2017 y eso ya es, ya es real. Mi marido es americano, ya es real en muchos estados. El personal es político. Y ya ha dicho en 69 que el personal es político. Al punto de que meteran una ideología. ¿Cuál es la diferencia de ideología y teoría? La teoría es una suposición que puede ser testada, probada a través de la ciencia o de una tradición. O por el tiempo va a decir si es real o no. Es una teoría, una ideología. Y todos nosotros utilizamos esta palabra mal. La utilizamos en el sentido que no tiene nada que ver. Una ideología no es una opinión sobre determinado asunto que compartimos. Una ideología. Según las personas que inventaron esta palabra, que son Karl Marx y Friedrich Engels, la ideología es un conjunto de ideas distorsionadas que no se aplican a la realidad. No se puede agarrar una ideología y meterla en la realidad porque no se aplica. No es real. La ideología es un conjunto de ideas distorsionadas que no se aplica a la verdad, a la naturaleza y la realidad de las cosas. Por eso se llama ideología de género. ¿Cómo podemos probar que existen 50 y no sé cuánto, 100 y tanto? No se puede. Eso es utópico. Ah, no se puede. Ay Sara, pero no se puede probar que Dios dice, se puede y Santo Tomás lo ha hecho. Entonces, no se, entienden, no se aplica a la realidad. Y cuando intentan forzar su práctica, acaban por dañar a la naturaleza de las cosas de las personas con situaciones. Siguiente. Mira, el gobierno, la política, Aristóteles define la política como la ciencia que conduce al ciudadano a su bien común y verdadera felicidad. La verdadera política debe ser la política virtuosa, la política que siempre va a conducir el ciudadano para el bien de todos y va a hacer el ciudadano feliz, va a acercar el ciudadano de su felicidad. Por ejemplo, una legislación que prohíbe las drogas acerca o distancia al individuo de su felicidad acerca, porque lo está prohibiendo de dañarse. Una legislación que aprueba el aborto acerca o distancia al individuo de su felicidad acerca, porque la naturaleza tiene cuatro pilares, nacer, crecer, reproducir y morir. Cualquier cosa que se escapa de eso es antinatural y nos daña. Es el individuo que pelea en contra de su naturaleza, está imposibilitado de ser feliz. ¿Cómo yo puedo quitar mis senos, tomar hormonas, pelear en contra de mi naturaleza y no esperar que eso me va a ocasionar severas consecuencias? En Estados Unidos, 48, 48 es casi la mitad de las personas que cambian de sexo en hasta 10 años se suicidan. Esa estatística es de dos años atrás. ¿Cómo yo puedo permitir algo que posiblemente va a llevar a mi ciudadano? A matarse. La buena política es la que respeta la naturaleza de las cosas. Y eso, señores, es una política totalmente antinatural y que daña principalmente a los menores. Pues los menores son los más vulnerables, porque este proyecto de repetición es mucho más eficaz, eficiente, en los que no tuvieron aún el tiempo necesario de consolidar toda la palabra, toda la tradición. Es más eficiente. Y las consecuencias patológicas. Es solo un ejemplo, pero hay muchos. Entonces, yo le estaba diciendo, Sara, pero no se puede decir que son enfermos mentales. Ah, ok, que no se puede decir. Entonces, vamos a utilizar el lenguaje, la analogía. Si hay una mujer muy flaquita y ella se mira en el espejo y se ve súper gorda, se ve gorda, empieza, por tanto, a tomar un montón de pílulas, de medicinas para inflacar más. Una dieta radical empieza, entonces, a desarrollar por todo eso, disturbios alimenticios, anorexia, bulimia. Puede llegar a la muerte. Eso es una enfermedad psicológica. Ok. Si tenemos un hombre muy fuerte, se mira en el espejo y se ve flaco. Se ve flaco. Él empieza a tomar un montón de esteroides anabolizantes, a hacer un montón de ejercicios, una dieta radical para aumentar los músculos. Desarrolla vigorexia, que es al revés de la anorexia. Puede tener un ataque del corazón, un aneurisma. Eso es la enfermedad. Es una enfermedad psíquica. Pero si un hombre se mira en el espejo y se ve una ninita, eso es empoderamiento. No se puede llamar la enfermedad mental. Es la verdad. Qué pena, lo siento. ¿Qué hay que hacer? Ayudar a esta persona, porque certeza que está sufriendo mucho. Nadie merece ser así. Sí, sí, tenemos que tener políticas públicas para ayudar a estas personas. Pero la política pública no es mutilarlas. Si yo, imagina yo, llego al hospital y le digo, ay, doctor, por favor, mira este brazo. Yo no lo aguanto, sufro, porque yo me identifico como una persona sin brazo. Yo no quiero, por favor, quítelo, quítelo, porque yo estoy sufriendo, yo lo estoy mutilando, yo lo estoy intentando cortar. ¿Para dónde me van a enviar? ¿Ya tría? Pero si yo llegue, quítame los senos. Sí, señora. Quítame el pene. Sí, señora. ¿Cuál es la diferencia de un pene, senos y brazos? Son órganos sanos, funcionales. Entonces, ¿por qué uno es locura y el otro es derecho humano? Lenguaje. Lenguaje. Entonces, ¿por qué dar esteroides anabolizantes para ser mi hijo de seis años, súper musculoso? Es un delito. Pero dar para qué, pero dar medicinas para que no desarrolle testosterona. Ese es derecho humano. Entonces, no podemos ser engañados. Ya sabemos que el lenguaje, tenemos que estudiar primero nuestro propio idioma. Porque nos están engañando hablando el mismo idioma. Estamos, están a nuestra cara. No tienen ni vergüenza. No tienen. Siguiente. Siguiente. Gente que de verdad piensa que es un perro. Pensa, acciona. ¿Qué yo puedo decir? Mientras no esté machucando a nadie, buen provecho. No creo que está bien. Creo que está muy mal. Pero es tu vida personal. Yo no puedo hacer nada con eso. Pero a partir del punto que este individuo se va a enamorar de otro perro, ahí la línea ya se cruzó. Se salió de la escala personal y empezó a provocar daños ajenos. A estimular un comportamiento antinatural y a dañar a otros seres. Entonces, mismo que lo esté haciendo solito en su casa. A mí no me parece bueno. A mí todavía aún no es en mi cuenta. Yo ni siquiera tengo que saber qué tipo de cosas tú eres. Es tu vida privada, no me interesa, no tengo que saber. Yo quiero saber de la creación de mis hijos, de hacer plata, de comprar un zapato, una bolsa, Prada, Louis Vuitton, eso que quiero. Pobre marido. Entonces, pero a partir del momento que eso empiece a estimular un comportamiento, a dañar a otros, ahí tenemos un problema social. Ya no es más un problema a la escala del individuo, del ente, de la comunidad que estamos viendo. Está, vamos a ofrecer ayuda. Oye, vecino, no sé si está bien, si necesita algo aquí, como caridad estoy, para te ayudar, cualquier cosa que necesite. No, empieza a ir a otro nivel. Siguiente. Y cuando un gobierno reconoce algo que está en contra de la naturaleza, los daños empiezan. Y los daños son las consecuencias patológicas. Siguiente, por favor. Los daños, las consecuencias criminales. Mira, eso es una parte del libro publicado en 1973 de Shulamit Firestone. Se llama La Dialética de los Sexos. Una feminista súper famosa. Vamos a leer. La liberación de las mujeres de su biología significa amenazar la unidad social, que está organizada en torno, alrededor, a su reproducción biológica y la sujeción de las mujeres a su destino biológico, la familia. Primer paso, convencer a la mujer que ella no necesita ser mamá, ni esposa, ni nada de eso. Ella tiene que tener su liberación sexual, hacer sus cosas. O sea, esta idea de trabajar, estudiar. No estoy diciendo que esto está mal. Yo estoy diciendo que estas cosas que son derechos, que son legítimos, fueran utilizadas como herramientas de subversión. Hasta lo que está bien, lo que es legítimo, puede ser utilizado de manera subvertida. La total autodeterminación, incluida la dependencia financiera, tanto de las mujeres como de los niños, es con eso que atacamos a la familia. Está escrito. Ella escribió, o sea, convencer a las mujeres a ir a trabajar en el mercado de trabajo, dejar el hogar para ser totalmente independiente. ¿Por qué? ¿Por qué depender de un hombre? No, 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 no. Yo no dependo de mi marido. Mi marido no tiene autoridad sobre mí. Mi marido no tiene autoridad sobre el hogar. Mira, ella escribió, 73. La total autodeterminación, incluida la dependencia financiera, tanto de las mujeres como de los niños. Es con eso que atacamos a la familia, en un doble frente, cuestionando lo que está organizada, la reproducción de las especies por las mujeres y su consecuencia, dependencia física de las mujeres y de los niños. Eliminar esas condiciones ya sería suficiente para destruir a la familia. Sin embargo, la destruiremos aún más. Entonces, yo no entiendo. Los feministas están diciendo que no, no tenemos nada que ver con la destrucción de la familia. Queremos solamente derecho. Ellas escribieron, somos nosotros los tontos que nunca leemos. Estaba ahí todo el tiempo, hace 50 años. Sin embargo, la destruiremos aún más. Todas las instituciones que separan los niños de la sociedad adulta, como las escuelas, deben ser destruidas. La escuela fue interesante para adoctrinar a ellos. Ahora hay un otro movimiento de salir de la escuela, ir a las fiestas, tomar droga, tomar alcohol, estar en la calle, estar en las gangues. Entonces, abajo la escuela, y si las distinciones culturales entre hombres y mujeres y entre adultos y niños se destruyen, no necesitaremos más de la represión sexual que mantiene estas clases diferenciadas, siendo por la primera vez posible la libertad sexual natural. Las comillas, yo la puse, porque no es natural, pero ella cree que sí. Así llegaremos a la libertad sexual para que todas las mujeres y niños puedan usar su sexualidad como quieran. Se permitirán todas las formas de sexualidad. Esto fue escrito en 73. 50 años y no vimos, no vimos, no estaba ocultado. Este libro fue un bestseller, todos los feministas lo leyeron, nosotros no. No, no tenemos tradición de lectura, tradición intelectual, no tenemos tradición de estudio, de vida intelectual, de investigación, no tenemos. ¿Cómo? Ha llegado la hora, ¿no? Siguiente. Mira, transexual detenido viola cuatro mujeres en la cárcel. Entonces, este hombre, 52 años, él fue detenido porque violó niñas y lo metieron en un cárcel masculino. Dejó el pelo crecer. Ah, yo me percibo como mujer. El Estado aceptó, aceptó. Ah, entonces, él se percibe. ¿Cuál es la prueba? No hay. Entonces, decidieron, no, acatar. Lo metieron en la cárcel femenina y ahí violó más mujeres. ¡Qué bonito hicieron las feministas! Las feministas están haciendo con que el lugar de las mujeres se ha robado. Los deportes, las modelos del año, las deportistas del año, todos son hombres que se disfrazan de mujeres porque son incompetentes en su categoría como hombres. O porque están mal. Y el único, la única herramienta que ofrecen a estas personas que están mal es automutilarse. No, es que no, la cura gay no puede, no puede. No, nadie quiere curar a homosexuales. Queremos que ellos tengan la opción de buscar un tratamiento neuropsíquico que los pueda ayudar sin tener que cortar parte de su cuerpo afuera. Porque en la medicina, cuando sacamos parte de nuestro cuerpo, es porque hay un cáncer, es porque está podrido, es por alguna razón de una afectación antinatural. No se desperdicia una parte sana del cuerpo. Eso hace parte de algo llamado supervivencia. Siguiente. Ok, ya muchos problemas. Ahora vamos a las herramientas. Primera cosa, no se llama verdad de género, se llama ideología. Entonces no podemos, como ya vimos, legitimar algo que no es real. No es real, es como un fantasma, no existe. No es real. Ok, entonces ya sabemos entender la naturaleza humana. La naturaleza, según Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, es todo lo que siempre o casi siempre llega al mismo fin. Tengo una semillita de girasol, planto el girasol, mojo el girasol. Va a nacer un, nunca va a nacer absolutamente nada que no sea un girasol. La naturaleza es todo lo que siempre llega al mismo fin. Si yo planto una semilla de girasol, no va a nacer guayabano, papaya, rosa, piña. La única, ay, pero yo percibo eso como una rosa. El problema es tuyo. No eres una, puede percibir como quiera. La verdad no cambia. La naturaleza no cambia. La naturaleza, la verdad y la realidad es casi como Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Son una unidad trina. La naturaleza, la realidad y la verdad no cambian. Son incambiables. Puede llorar, puede hacer una ley diciendo que eso no es marrón, que eso es morado. Puede haber una ley determinando que yo soy no binara, yo soy hombre. La realidad sigue siendo la realidad. Incambiable. Ustedes tienen que tener eso en cuenta. No importa, se gritan, se lloran, sea una dictadura. O sea, la verdad, la realidad, la naturaleza no cambia. Se basa solamente en evidencias científicas. ¿Por qué? Porque ellos dicen basarse en evidencias científicas, pero hacen exactamente al revés. Cabe a nosotros traer de vuelta al centro de la discusión la ciencia, la fisiología humana que es bellísima. No, porque hay que hacer una ley para proteger los agéneros, las personas de no sé qué. Listo. Pero estas personas existen, claro que existen. ¿Dónde está su investigación científica? ¿Dónde está la prueba de sangre? ¿Dónde está? Ah, no tiene. Entonces, ¿cómo quiere legislar bajo una cosa que no existe? Lo siento, pero no se puede. Entonces, ¿cuántas veces nos han llamado de anti-ciencia? Somos nosotros siempre los acusados de estarmos siendo en contra de la ciencia. Pero tenemos que entender que somos nosotros los pro-ciencia. La ciencia, la naturaleza está a nuestro lado. Entonces, por más católico, cristiano que sea que seamos, es muy interesante empezar a traer, a rescatar el protagonismo de la ciencia en este tipo de discusión. ¿Por qué? Porque es incambiable. Porque es la naturaleza. Es mostrar que no, no, no. No, no se puede hacer una liberación orzamentaria de eso para eso, porque eso no existe. Y si no existe, es delito. No se puede destinar dinero a algo que no existe. En Brasil se llama estelionato, aquí no sé cómo se llama, pero no se puede. Un presupuesto solo puede ser destinado a algo real. ¿No? Entonces, es interesante empezar a traer de nuevo, según nosotros, los protagonistas de la ciencia. La reapropriación del lenguaje, lo que yo estaba diciendo, es empezar a reapropriarse. No, porque ellos son los democráticos de los derechos humanos. Es empezar, desarrollamos casi un asco de ciertos términos, porque ellos utilizan mucho. No podemos dejar, no podemos entregar de bandeja a ellos el lenguaje. No, 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 no. El lenguaje pertenece a todos los individuos. Empiezar a utilizar el lenguaje de manera correcta. No decir lo que no existe y decir correctamente las cosas que existen. Ocupación de espacio. Todos nosotros nacemos, Dios nos regaló con vocaciones diferentes. Entonces, muchas veces no sabemos dónde servir o queremos servir donde nos es conveniente. Oración, formación y acción. En esta orden. Oración, orar, rezar, para pedir a Dios, para saber dónde, con qué, cómo servir. Descubrimos nuestra vocación. Ah, yo tengo vocación para ser madre de familia. Entonces, que tenga un noviazgo santo, que se case, que meta en el mundo tres, cuatro, cinco, seis hijos. Los eduque para las virtudes, para que ellos sean apóstoles del bien y que van convirtiendo gente. Ah, yo tengo vocación para el sacerdocio, que estudie mucha teología, mucha filosofía, que estudie idiomas y que dé clases en un seminario, que forme muchos seminaristas. Que empiece entonces a realmente ser un buen sacerdote en tu parroquia, que empiece a desarrollar la lucha ahí dentro de su parroquia. ¿Cómo estamos haciendo aquí? Ah, yo tengo vocación para cantar. Escriba, escriba canciones sobre la vida, sobre la familia. Yo tengo vocación para hacer manualidades. La sala, pónete a favor de la lucha. No hagas las cosas solo para ti. Dedica un poco de eso a la lucha. Ay, pero Sara, yo tengo miedo de involucrarme porque voy a perder mi empleo, voy a ser perseguido. Yo digo, sí, ¿y qué? Va a dolir, deja que duela. Hay un librito que yo les recomiendo, que es tan bonito, que es de Tomás de Kenfis, La imitación de Cristo. Está escrito así, o sea, Tomás de Kenfis fue un hombre muy erudito, muy intelectual de punta. Yo soy un poco callejera comparado a él, o sea que él escribe bonito. Entonces yo no, yo no sé reproducirse bonito así. Pero él escribe que todos nosotros tenemos una cruz para cargar. Hasta Dios que se ha hecho carne y hueso. Hasta Dios que se ha hecho hombre. Tuvo que cargar una cruz. ¿Y quién es usted? Arcoiris, fifí, delicado, que piensa que no tienes una cruz para cargar también. Tienes una cruz para cargar. Y duele. Duele. Hay dos maneras de cargar esa cruz. Dos. Se puede poner la cruz en su espalda y caminar y maldicir. Ay, qué porcaría, no la acepto, me duele, no quiero, no quiero. Y esto te va a tardar a llegar a su destino final, que es tu salvación. O la otra manera es aceptar el dolor, aceptar el servicio, aceptar el sacrificio, aceptar la obediencia. Hay tres virtudes que son magníficas para que empecemos a dar la guerra cultural. La obediencia. Un día, una jovencita, un ángel le apareció y le dijo, oye, ¿sabes qué? Dios decidió que el hijo de él va a estar en su pancita y ya. ¿Qué ha dicho ella? Ella fue obediente. El segundo, la segunda virtud es el servicio. Un día, el ángel me aparece a un varón. Uy, ya sabes que sé que está de novio con esa chava ahí, pero es que ella se va a embarazar del hijo de Dios. ¿Está de acuerdo? Te vas a tener que servirlos hasta el último día de tu vida. Va a ser una vergüenza en el comienzo, pero después no te preocupe que todo va a salir bien. ¿Qué ha hecho él? Servió. Y la última virtud, el sacrificio. Entonces, Dios ha decidido volverse hombre y dar su vida por nosotros. La obediencia, el servicio y el sacrificio, virtudes que los medios de comunicación, educación y entretenimiento nos hacen pensar que son depreciativas, que son cosas de gente tonta. ¿Quién quiere obedecer? Todos quieren liderar. ¿Quién quiere servir? La gente quiere ordenar. ¿Quién quiere sacrificar? La gente quiere tener placer. Subvertir en todo. No tengan miedo de ser cristianos, de creer en Cristo. De agarrar su cruz, ponerle la espalda, bate en el pecho, nariz arriba y sufre con dignidad. Y vete. Ay, es que está doliendo la cruz. Deja que duela. Ay, es que... Cállate. Vete. Hasta tu destino final. Va a dolir. Pero un poquito más rápido y con dignidad y autorrespecto, tú puedes llegar allá. Hay dos maneras de encarar, de ver la vida como un creyente. Estas dos. ¿Cuál es la tuya? Va a dolir. Deja que duela. Ay, es que no me gusta el dolor. Elige otra religión entonces, porque esta no te sirve. Porque el dolor hace parte de que es ser católico, de que es creer en Cristo. No pida más para que Dios no te envíe dolor, porque el dolor es un instrumento de acercamiento a la cruz. Y tú no puedes llegar a tu salvación sin antes pasar por la cruz. Pida a Dios, pida a Dios que te enseñe a sufrir bien. Es eso. Ah, es que mi hijo, tu hijo no tiene que te querer a los 15 años. Tu hijo tiene que te querer a los 25, a los 35. Él va a entender. Ay, yo a veces digo, mamá, ¿por qué no me pegó más? ¿Por qué no me pegó más? Hubiera me dado unos cachetazos y... Tu hijo no tiene que te amar a los 15, pero a los 25, a los 35. Confía. Confía en tu dolor. Tu dolor puede ser tu mejor amiga. Basta manejar bien. Pide a Dios que este dolor sea un instrumento. Yo sufrí tanto en mi vida. Yo no cuente mi testimonio porque no había tiempo, pero yo sufrí tanto en mi vida. Y hoy no pregunto más, ¿por qué? Porque hoy ya sé para qué. Y ustedes todos tienen un para qué. Hay que buscar. Entonces, no dejen que nadie pueda influir en tu vida privada. Tu personal no es político. No puede ser. No dejen. Este país, la soberanía de ese país fue violada constantemente. Esto es muy simbólico en sus vidas como dominicanos. No dejen que continúe siendo violada. Ustedes lucharon por la independización del país. ¿Por qué no independizan su vida? Porque el dicho es Dios, patria y... ¿Pero ustedes están libres? ¿La familia está libre de verdad? Porque santo Tomás de Aquino, definen la libertad como saber elegir el bien. Y es eso que ustedes han que enseñar a sus hijos. Saber elegir lo que es el bien. Entonces, ahí les dejo algunas herramientas. Y les digo, en este país, los dueños de ese país, no es la ONU, no es el presidente, ni los políticos, ni nadie. Los dueños de la República Dominicana son los dominicanos. Los dueños de su familia son ustedes. Los dueños de sus hijos son ustedes. Pero me van a meter en la cárcel, no importa. Deja que duela. Y soporte el dolor para llegar en su salvación. Muchísimas gracias, señores. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Sara. Siéntese un momentito. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer a Sara, pues pueden hacerlo ahora. ¿Alguna pregunta que sea corta? Entonces, ¿cómo es que, o sea, en qué momento el Espíritu Santo te tocó, verdad, siendo tú feminista, con todas estas ideas que tú has mencionado, para llevarte a ser católico? Es que yo tuve que pasar por el infierno. Entonces, fueron semanas en la unidad de terapia intensiva, transición de sangre, antibiótico, afección. Pasé por todo eso. Después tuve seis meses de síndrome post-aborto. Fue muy duro. Depresión, depresión, ansiedad, escuchaba, lloro de bebé donde no había bebé, pesadillas, tomaba mucho alcohol. Y me embarazé de nuevo. Y me embarazé de nuevo. Yo decidí tener mi hijo y mi hijito hoy tiene siete años. Entonces, yo digo que yo nunca, que la gente tiene una mente de telenovela. Entonces, la gente piensa que, ah, fui tocada y ya. No, yo digo que los nueve meses que yo estaba gestando a mi hijo, Dios me estaba gestando de nuevo. Entonces, yo percibí que los cinco años que yo era feminista, era peleada, yo no ayudé una mujer en situación de vulnerabilidad. marchaba, gritaba, ponía los pechos afuera, se arrayaba. Pero lo que yo quería era ayudar mujeres. Mientras yo era feminista, ¿cuántas mujeres ya ayudé? Ninguna. Este argumento es lo que más me ayuda a convertir feministas y traerlos de vuelta. O sea, eres feminista, qué bacano. En esta última semana, ya me enseñaron. En esta última semana, ¿cuántas mujeres tú ayudó? Ay, ninguna. Entonces, ¿eres feminista por qué? Entonces, fue eso más o menos que se pasó conmigo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué estrategia política ves detrás del feminismo? Es decir, ¿qué se busca con la reducción de la población? Uno puede tener ideas vagas, pero quizás es otro tema, quizás de discusión. Es que, mira, yo creo que hay como niveles. La reducción de la población se quiere porque una población reducida y dividida en partes que se choquean es mucho más fácil de controlar. Para disminuir la población es que existen estas otras cosas. Entonces, el feminismo existe para destruir la naturaleza de la mujer. La mujer es enseñada a no casarse y no reproducir. Disminuye la población. La ideología de género para confundir la identidad personal de cada persona, haciendo con que no reproducen. La homosexualidad no se reproduce. El aborto no se reproduce. Estas cosas de ecologismo. Ay, no puede tener hijos porque si no va a dañar la biodiversidad. No se reproduce. Todo es hecho para no reproducir. Son derechos antireproductivos. Son derechos reproductivos. Oh, mira el tip ya para apoderarse del lenguaje. Porque el feminismo, el derecho al aborto, no, son mis derechos reproductivos. No, señora, son sus derechos de no reproducir. Derecho reproductivo es ayudar a una familia a llegar a una condición un poquito mejor de salud. Económica para que se sienta confortable para reproducir cuanto quiera. Esos son derechos reproductivos. Lo que tú buscas son derechos antireproductivos. Entonces, yo digo que todos estos movimientos sirven a la disminución de la población. Son como tentáculos de un pulpo, más o menos. Qué bueno que la hermana, porque tocó el tema, porque yo iba por ahí y lo relaciono cuando hablaste de formación. Yo, porque también tengo la esperanza de que los católicos sepamos qué es revolución demográfica, quién fue Robert Malthus y cómo esas cosas de aborto, unión de personas del mismo sexo, están relacionadas con esos planes. Quizás eso de Malthus ocurrió, qué sé yo, 40, 50 años hace ese planteamiento. Unos 60, creo. Por ahí. Pero como tú dices, lo pasamos así. Y eso está enraizado en esos planteamientos que se están haciendo hoy en día. Tengo la esperanza de que los católicos nos formemos y ayudemos a otros a formarse, porque esto es revolución demográfica. ¿Sabe quién lo aprendió muy bien eso? Los musulmanes. Guerra, revolución demográfica. Ellos son discípulos de Malthus muchos sin saber. En 50 años Europa va a ser musulmana solo por medio de la reproducción. Y pueden conquistar el poder democráticamente o no, pueden por una nueva jihad tomar el poder por la fuerza o pueden candidatarse y ser elegidos porque van a ser mayoría. Y es un proyecto, eso está ahí, eso está latente, eso tiene mucho tiempo ahí. Pero ya estamos viendo realmente como decimos, se están dejando ver cuál es el propósito. Sí. Gracias. De nada. Bien, gracias. Tú mencionaste en la presentación que las feministas tienen una forma de persuadir, de hacer las cosas. Y me doy cuenta, como tú eras, vamos a decir, es feminista, me causa mucha alegría en el sentido de que tú mencionabas ahorita, de que bueno, es que nosotros no estamos, este lado, ¿verdad? No está financiando personas que estén en el medio batallando. Y se te está dando muy bien porque tú tienes el, vamos a decir, el background, ¿verdad? De convencer. Entonces, mi pregunta sería, ¿deberíamos de nosotros jugar el mismo juego que ya están jugando? En el sentido de que estamos usando los medios de comunicación a un nivel, o sea, yo creo que esa es la forma, pero tenemos que buscar como, o sea, somos nosotros mismos que tenemos que hacerlo. Porque estamos como que esperando a que va a salir un salvador de, 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 de entre nosotros y que le vamos a caer atrás. Y como que, ah, mira, vamos a seguir a este porque este es el que está hablando de los temas de nosotros. No, o sea, tiene que ser, tenemos que formarnos, obviamente, y formarnos bien, sobre todo, porque no es simplemente formarnos de que, ah, bueno, que yo me vi para el video de YouTube y para el de conferencias. O sea, no, es, de verdad, es ponente a leer. Sí. Entonces, la pregunta sería como que, ¿deberíamos de coger la misma táctica? Porque es que. Por supuesto. Es que no, no están ganando en ese sentido. Por supuesto. Y la tradición intelectual es, y siempre fue una tradición católica. Siempre fue. Yo no entro en méritos de concilio Vaticano II ni nada de eso. A mí no me gusta la gente que no le gusta, que gusta, a mí no me interesa. A mí no me gusta la gente que pelea por tonterías. Pero antes, hoy la iglesia es llamada iglesia peregrina. Peregrina. Estoy llegando allá. Peregrina. Tengo que tener más confianza en el español. Esa es la misma palabra en portugués. Pero antes se llamaba, se llamaba iglesia militante. No hay que olvidar de la iglesia militante. Entonces, ¿dónde está nuestra tradición del magisterio? ¿Qué se pasó con el magisterio de la iglesia? Entonces, yo digo, mira, yo cuando salí del feminismo no tenía un peso porque ellas me financiaban. Cuando me financiaban, cuando yo salí no tenía nada. ¿Quién me ha ayudado, acogido, respetado, amado, me ha ayudado? Fue la iglesia. Fueron los ProVida. Entonces, los ProVida me pagaron un año de mi alquiler, ni pañales para mi hijo yo no tenía. Me pagaron, me dieron pañales, ropitas, comida. Pagaron un año de mi alquiler y un año de mi universidad. Hoy yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, mi currículum, ta-ta. Pero empiezo con ellos. Agustín Laje tuvo su, mi amigo, mi querido amigo, tuvo su maestría financiada por un empresario mexicano. ¿Cuántos de Agustín Lajes están ahí? Y no sabemos, puede ser alguien de esta parroquia. No, un tip que ustedes empiecen, yo no tengo idea de cuánto valen los pesos dominicanos. Entonces, yo voy a decir en dólar. Te va a hacer falta cinco dólares por mes. En tu presupuesto mensual hace falta cinco dólares por mes. Y si todos de esta parroquia, todos que están aquí solo en este salón, todos los meses participan con cinco dólares, ustedes pueden pagar la universidad o la maestría de un, un, una persona de aquí que tiene vocación para la vida intelectual. De repente hay alguien que está preparado, que no está preparado, pero que tiene esta vocación y que es muy inteligente. Pero por falta, falta de incentivo, falta de dinero, falta de oportunidad, está ahí trabajando de vender tacos ahí en la calle. Algo que no tienen, algo que obviamente todo empleo es decente. Pero a algunas cosas no conviene a ciertas personas. Es la misma cosa que yo, trabajar haciendo artesanías. O sea, mi vocación es la enseñanza. Ustedes tienen que identificar y empezar a desarrollar las estrategias que convienen aquí. Yo, yo soy muy tonta para ganar dinero. Pero soy mismo. Yo trabajo y yo hago un anti-marketing a mí misma. Eso se llama honestidad. Me duele que yo la tengo, pero yo la tengo. En los últimos cuatro años yo fui a México nueve veces. Yo, todas mis amigas, Nico, Miklos, Agustín Laje, Amparo Medina, la doctora Chinda Brandolino, todos los otros. Lupe Batallán, etc. Pablo Muñoz y Turrieta, Cristian y Turralde, el padre no sé qué. Desde cuando empezamos a ir a México, las cosas de México solo, es porque los mexicanos, y los quiero mucho, los amo, 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 amo México. Pero nos contratan, arman grandes escenarios, meten a un montón de gente, damos las conferencias. Al final, la gente viene, saca un selfie, posta la selfie, compra un libro, firme el libro, nunca lee. Y se hace de eso, espectáculo. Y yo, si fuera inteligente, yo diría, continúenme contratando, paguen mis honorarios. Pero empecé a sentirme mal, oye, continúo veniendo y las cosas están peorando. ¿Por qué no dejan de pagar a nosotros para hacer espectáculos y empiezan a pagar nuestros honorarios? Nos meten en un hotel por 30 días, nos dejan ahí callados y nos regalen problemas. Y nosotros vamos a diseñar la solución para estos problemas. ¿Será que nosotros tenemos que servir para entretener o para pensar? ¿Entiende? Entonces, el movimiento por vida hay que empezar a madurar, madurar, casi. Madurar para salir de esta fase de espectáculo, de show, de selfie, y pasar para lo que fue la escuela de Frankfurt. Pasar para el nivel de entender que eso es una guerra cultural, una guerra política, una guerra económica, biológica. Acabamos de pasar por una guerra biológica. Y hay que, algunas personas tienen la vocación, no para ser en payasos, entretenedores. Para eso sirve la telenovela. Yo, ¿por qué yo no cuento mucho más mi testimonio? Porque la gente me contrataba para me poner en un escenario y contar de mi vida miserable, de cómo fui triste, de cómo mi hermano casi me mató y no sé qué. Y yo me entré en la prostitución y casmurrí y no sé qué. ¡Ay, ahora soy convertida! Después la gente se va, al punto de que yo me quedé enojada con mi propia historia de vida, porque la gente solo quiere mirar a mi cara y escuchar mi historia y ser debidamente entretenida y marcharse. Y yo tengo un montón de cosas para enseñar. Entonces, ahí de Brasil viene un montón de telenovelas. Por eso, entretenganse con eso. ¿No? Entonces, tenemos que madurar. Tenemos otra intervención por acá. Sara, muchas gracias. Yo soy aquí. Yo soy brasileña también, soy misionera aquí. Y bueno, tú hablaste que aquí hay mucha inversión de fundaciones. Yo no sabía de eso. Pero a pesar de eso, se percibe que aquí la iglesia tiene mucha fuerza. Los valores son fuertes comparando con Brasil, por ejemplo. Nosotros sufrimos mucho más allá, incluso en la propia iglesia que tiene como sus militancias. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el camino que tú puedes aconsejarnos para formarnos? Porque todavía tenemos tiempo. Yo veo que la República Dominicana tiene tiempo para prepararse para la guerra. Quizá otros países no. No, Brasil, por ejemplo, ya estamos peleando. Todavía aquí, creo que tenemos... En Brasil estamos apañando. Sí. Tenemos más chances aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el camino? ¿Hay alguna persona? ¿Tú tienes alguna cosa que puedes aconsejar? ¿Qué podemos estudiar? Esa es la pregunta. ¿Dónde empezar? ¿Cuál es el camino inicial? Yo creo que ni todos fueran hechos para estudiar. Primera cosa, comprender quiénes son los vocacionados de la vida intelectual y poner a esta gente a estudiar. Hay gente que no le gusta, hay gente que no es hecha mismo para la vida intelectual. Entonces, a éste es descubrir entonces cuál es su vocación y ponerse a servir en la lucha a partir de su vocación. Y a los que quieren formarse, yo les digo, escriban este nombre. Olavo de Carvalho. Ese es el nombre. Olavo de Carvalho fue un señor, mi mentor personal de estudio, de vida. La persona más inteligente de todo Brasil, la persona responsable por criar la derecha, los conservadores, resucitar mucha parte de la iglesia católica, es adormidísima, totalmente tomada por la teología de la liberación. Este señorcito, en el lápiz de su intelectualidad, produció más de 30 libros, un montón de cursos, teorías filosóficas, un genio. Imagina, una única persona solo crear todo un movimiento conservador en un país de 250 millones de personas. Fue este señor. Si hoy en día ustedes saben qué es el foro de San Pablo, es porque fue este señor que descubrió. Entonces, a los que quieren estudiar alguna cosa, Olavo de Carvalho. No le podemos dejar esto a los enemigos, ni le podemos dejar esto a los evangélicos. Nosotros iniciamos esta lucha y vamos a mantenernos la lucha y nos vamos a ganar esta lucha. Los católicos, los católicos. Así que nada, pasen buenas noches. Bien, pues también es bueno que sepan que la doctora Emma Boden es la encargada de la pastoral de vida en la arquidiócesis de Santo Domingo y que se están organizando algunos talleres y charlas. Dígalo, doctora, de una vez, para que ustedes estén atentos, precisamente para irnos preparando. Doctora, venga, dígalo usted misma para que vayamos cerrando. Gracias, padre. Pero yo, ante todo, quiero darle las gracias a Sara por esta sacudida que nos has dado. Realmente la necesitamos como católicos primero y como pueblo. No en vano somos la cuna de la evangelización de América y por eso invierten tanto esas fundaciones en nosotros, por lo sólidos que somos. Realmente la pastoral de vida, en la pastoral familia y vida, estamos conformándonos en las parroquias, los equipos en las parroquias. Y para ello estaremos visitando de manera puntual en las zonas pastorales con talleres a cargo de la doctora Acra, ya está invitada para uno. Damaris es una líder, por ahí tenemos a Marta Aris, que también nos acompañará en estos talleres. Pero ya les iremos avisando porque estamos haciendo el cronograma por zonas pastorales. Pero tenemos este compromiso de involucrarnos nosotros y de involucrar nuestras parroquias y nuestras familias en la defensa de la vida. Estamos amenazados, estamos bajo la lupa y nosotros tenemos que dar la cara por ello. Gracias, padre. Muy bien, gracias. Con el permiso de Sara, hay una pregunta. A pesar de que tú hablaste de la parte de tomar las comunicaciones, me gustaría que tú dijeras qué papel juegan las redes sociales en esta lucha. Las redes sociales son muy interesantes para las personas vocacionadas a las redes sociales. Eso significa que si tú eres una persona muy buena de grabar un video para el YouTube o para TikTok o para algo, porque las redes sociales sirven como una arma de comunicación y más. Si tú eres bueno para eso, está muy bien. Si tú solo te gusta estar en WhatsApp y mandando para todos los grupos. No. No. Esto se llama militancia perezosa. Entonces, las redes sociales sirven para comunicar algo en masa, de manera estratégica, generalmente para los jóvenes, de manera informal, descontraída, divertida y subversiva. Entonces, tenemos que saber también ser un poco serpentuosos para dejarlos curiosos, invitarlos a conocer alguna cosa. Entonces, esto es una militancia en las redes sociales. O, por ejemplo, alguien que se organiza en grupos de Telegram con miles de personas, para todos al mismo tiempo, inundar en las redes sociales de un diputado, de un senador, del presidente, para hacer presión. Estar ahí todo el día en WhatsApp no es militancia, no sirve para nada. Levanta y va a hacer alguna otra cosa. Entonces, esto es la diferencia. Esto es una herramienta para la lucha, no para estar todo el día peleando en Facebook, que eso es perder el tiempo total. No se puede olvidar que la pelea en las redes sociales no sirve para ganar la discusión. Lo que queremos no es ganar la discusión, queremos ganar una alma. Entonces, es para eso que se sirve. Muy bien, gracias. Pues, gracias. El aplauso de nuevo para Sara. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y, pues, agradecemos también a nuestra querida Damaris Patrocinio, que es la presidenta de FOMU-DEBI, Foro de Mujeres por la Vida y la Familia. Y también está aquí Marta Aris, que es la presidenta de la coordinadora de 40 días por la vida. Agradecemos también su presencia de Televida, que está con nosotros aquí, y a todos los presentes. Gracias por estar con nosotros. Y les invitamos a que se comprometan con esta causa. Es muy importante, comprometanse con esta causa. Por eso, no es que estemos, pues, como decía Sara ahorita, dando show ni nada de eso que no es lo que buscamos. Pero sí, cuando haya alguna actividad que tengamos que representar por la vida, ya sea en el Congreso, ya sea donde quiera que haya que hacerlo, vamos a comprometernos, vamos a esforzarnos, porque eso ayuda. Si no hubiera sido por esas acciones que estamos llevando a cabo desde hace 30 años y más de 30 años realmente, aquí estuviera todo eso legalizado, porque lo han intentado muchas veces. El aborto, ahora mismo con la cuestión de la orientación sexual, que va hacia la legalización del matrimonio homosexual, en la eutanasia y todo ese tipo de cosas que van contra la vida y la familia. Comprometámonos con esa lucha por la vida y la familia. Culminemos con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuérdense llevarse el libro de Sara Winter para que aprendan sobre la revolución celeste. Buenas noches. Gracias.